Sin estar a bañar, en que vengo a saludarte Te vivimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que naciste, nacieron todas las flores Y el plato de la iglesia, cantaron las piscinas En que naciste, nacieron todas las flores Y el plato de la iglesia, cantaron las piscinas En que naciste, nacieron todas las flores Te la engane, y plantaron las piscinas El plato de la iglesia, cantaron todas las flores El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo, cantaron los ruiseños Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y venirte a saludar, con la música del cielo Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate ya, Eduardo, mira que amaneció ¡Aquí me dejó, en la ciudad de México! 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 ¡Y muchos, muchos años juntos en el grupo! ¡Y desde 1982! ¡Hasta la fecha! ¡Siempre ha weak defensivelo! ¡Siempre hemos estado muyそうos. ¡Y este! ¡S computeredat in my mind! ¡Bien eso, merci! ¡Sigue la primo! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡La prima! ¡Todo, todo, wszystko, back up! ¿Qué es tu especial? ¿Qué es tu especial? Es muy especial en mi corazón. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace tan especial? Porque siempre está conmigo en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Siempre ha estado aquí junto conmigo, con mi familia. Hemos convivido muchas cosas juntos. Esta también es Daniel. ¿Qué es lo que te hace tan especial? ¿Qué es lo que te hace tan especial? ¿Qué es lo que te hace tan especial? ¡Oh, qué es lo que te hace tan especial! ¡Pitcher! 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 Se va al pastel, se va al pastel. de cuando éramos muy, muy jóvenes, muy jóvenes. Bueno, muchas gracias a todos. La verdad es que te apreciamos tanto que eres parte de la familia, porque vivimos en este país de muy, muy temprana edad y fuimos los pioneros. Y desde toda la vida ellos toqueban en mi roda. ¡Ay, muy bonito! ¡Ay, muy bonito! Y te bendiga y te lleno de mucha salud con tu familia y te queremos mucho de todos los que estamos aquí. Yo sé que tienes muchos buenos deseos para ti. Te queremos mucho, Eduardo. Eri, ¿qué te convenes? Yo llegué a la vida de... De rey, ¿verdad? Como la de Eduardo hace... Cuando Eduardo tenía 10 años. Así que yo he mirado a Eduardo como si fuera, no sé, un hijo, yo creo. Lo quiero mucho. Te quiero mucho, Eduardo. Tú lo sabes. Yo siento que te lo he expresado. Eres una persona muy especial para mí. Porque te vi formar. Cuando nos aturdías ahí, que estábamos rey, yo recién casados, que nos aturdías con la batería y con la guitarra ahí en la historia. Así es de que... La guitarra... Me siento bien orgullosa de lo que has logrado, de lo que eres. Y que sigas así. Te quiero mucho, cuñadas. Gracias a todos que vinieron a compartir los 50 años del negro. Gracias a todos que vinieron y todos saben que yo y él los consideramos a ustedes una familia. Porque hemos andado en las buenas y en las malas. Pero se me van a dar una. Y pero más buenas. Y en pedas también. Pero yo le quiero decir a él que en estos 26 años que he estado con él, le he ha sido un aguante para él. Porque me ha aguantado, me ha aguantado. No es fácil, no es fácil aguantarme a mí, pero a él se le han nacido 10 minutos bajo el agua. Ahora aplauden a él y le hemos pedido un buen aplauso para él. Pero yo siempre le he dicho a la puerta nunca estoy cerrada y no se ha ido porque me quieren. La puerta está abierta, pero para ti. ¿Y sabías que la leche se vende por litros y la sabache por 11? Bueno, también. También Eddie me platicó que la casa está a nombre de él. Bueno, pero gracias a todos. Gracias a todos los que vinieron y queremos que nos consideramos una familia. Richard, Richard. A ver si está el Brindis. Ay, Brindis, dos copas. ¿Ahora que diga el Brindis? A ver, hombre. A ver, te caes. ¡Yo! A ver, te caes, a ver. ¡Miren! Yo digo que se lo comen, cariño. ¿Tú ya quedan? ¡Ya! ¡Ya quedan! Todos sacando nuestra copita, nuestro vaso. Vamos a brindar por Eddy, por Marta, por su familia. Con los 50 años. ¿Ya no va a tocar? De Eddy. Todos juntos. Pasando nuestra copa, digamos. ¡Salud! ¡A ver! ¡A ver, Eddy! ¡Un aplauso! ¡Sí! ¡Sí! Chava, ¿también otro cono ahí? ¡No hay que no! ¡No hay que no! ¡No hay que no! ¡No hay que no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.